¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Eileen Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, en el video del día de hoy haré otro haul también de Shane o Shein. No sé cómo le digan ustedes, yo le digo Shane y sé que tal vez estaba mal dicho, pero bueno, le diré así, ¿ok? También quiero aclararles algunas de sus dudas porque estuve leyendo comentarios de los otros videos y pues veo que tienen bastantes dudas o bueno, al menos diré las más comunes, que es ¿cuánto se tarda en llegar? Se tarda en llegar como dos o tres semanas, a mí me tardó creo que dos y media o algo así. También les había dicho que tengo un código de descuento que se los estaré dejando aquí. Y bueno, ahora sí es más que decir y vamos a comenzar con este video. Bueno, me llegaron estas tres cajitas, ya de hecho están como más grandes, la verdad, antes me habían llegado como la mitad del tamaño, entonces pues se me hace muy bien el paquete. Vamos a empezar con esta que es la primerita. Ok, empezamos con la primera prenda que es esta. Es una blusa tie-dye que creo que es muy común esto en Shane, o sea, he visto que muchas personas la tienen. Yo la verdad pensaba que era como tipo licra la tela, pero no, pero creo que aún así está más cómoda esto que la licra. A esto yo les doy un 10 de 10. Ok, los siguientes son estos pantalones. Son como de un diseño de periódico. La tela me gustó mucho porque se hace como esponjosita y es que te luzcan como los pantalones, muy cool. Pero sin embargo, la tela y todo eso está muy bonita, así que le doy un 9 de 10. La tercera prenda es estos. Son estos pantalones. Creo que igual que los anteriores, me gustó la tela. Está muy, o sea, está muy bien, la verdad. Está como esponjosita, son como tipo militares, todos traen sus bolsitas y todo. Pero igual no me gustó como me acomodó tanto en mi cuerpo, así que también le doy un 9 de 10. Bueno, ok, acá tenemos unos jeans. Que bueno, estos, la verdad, yo creí que iban a ser como más gruesos incluso, pero aún así los de los se me hizo súper bien. Le doy un 9 de 10 también. Ok, esto de aquí definitivamente fue mi prenda favorita. Vean, es como un pantalón militar, pero es como de manchitas nada más blancas, negras y grises. Entonces, esto sí le doy un 10 de 10 definitivamente. Ok, acá tenemos otro pantalón. La verdad es que las cadenitas de Shein como que no me gustan tanto porque no son tan pesadas o tan grandes. O sea, a mí me gustaría que fuera como más grande. Bueno, no me gustó este pantalón que no tuviera así como botón ni nada para ponerle un cinto. O sea, a este no se le puede poner cinto, entonces siento que eso no está tan cool. Pero la calidad y todo, me gustó, traía hasta sus bolsitas. Igual ya saben que aquí abajo en la cajita de descripción les dejo pues todos los links para que ustedes vayan por si les gustó algo de aquí y pues lo puedan pedir y así. Y ya, mi código de descuento para que les den 10% de descuento. Esto, de verdad, lo quería desde hace tiempo. Y bueno, básicamente es como un pantalón que trae botones a los lados. Entonces, estos botones los puedes abrochar o desabrochar como tú quieras. O sea, yo le puse así de que abajo desabrochados y arriba abrochados. Y del otro lado igual. Y puedes cerrarle como que nada más al último. Para que se vea nada más el elástico. Bueno, que se vea así y ya acá flojito. Y luego otra vez cerrado. Entonces, no sé, se me hizo muy cool la parte que es blanco y negro. Pues saben que eso combina con todo. Y la tela está bien. La verdad, me gustó mucho. Y se ve bien cool. Así que le doy un 9 de 10. 9.5 de 10. Bueno, por acá tenemos algo amarillo. Bueno, tenemos estos shorts amarillitos. Vean, nada más acá trae como un diseño de un corazón con unas llamas. Y bueno, la verdad es que están muy cool. Pero igual yo en la foto creí que eran como de tela del baño. ¿Saben? O sea, tela como de las toallas o así. Y siento que se transparentó un poquito. Así que este sí le doy un 8 de 10. No sé por qué me estoy obsesionando con estos shorts. Porque son como bike shorts. Biker shorts. Bueno, acá tenemos algo que me decepciona un poco, la verdad. Porque yo pedí estas blusas. Porque pedí una blanca. Pero, o sea, la blanca me llegó de tela de licra. Porque se me hizo muy cómoda por los elásticos. Estaba con la blusa blanca. Porque en la blusa blanca me aparecían de más colores. Pero esta no es de esa tela. Entonces, como que sí me decepcionó un poquito. Pero igual, o sea, la tela está bonita. No está fea. Pero yo pensaba que sí iba a ser la otra tela. Entonces, por eso pues dije... Solo por eso la pedí. Chale. Entonces le doy un 9 de 10. Bueno, por último, en esta caja tenemos este paquete. Y bueno, la verdad... O sea, yo lo pedí porque se me hizo muy cool. Y sí está cool. Vean. Bueno, es como un short. Que tiene sus de estas... No sé cómo se llaman. Tirantes. Creo que lo dicen tirantes. Para que lo pongas así, pues... Te queda chido. Pero como que no me gustó tanto la forma, ¿saben? O sea, es como muy así. Me queda como un triángulo literal. Entonces no me gustó tanto cómo me acomoda. Pero me gustó mucho que estuviera como roto. Siento que eso luce increíble. Y también los tirantes, la verdad, están a poco más. Entonces sí están muy chidos. También le doy un 9 de 10. Siento que a todo le estoy dando un 9 de 10. Pero creo que eso es lo que se merece. Ok, vamos a pasar con la segunda cajita. Bueno, la jota. Ok. No les había dicho, pero en total son 30 cosas. Si no me parece mal. Creo que sí, son 30 cosas. Bueno, les cuento que yo estoy haciendo ejercicio. Que pronto les subiré un video con mi rutina y así. Pero bueno, como estoy haciendo y la verdad no tenía tanta ropa deportiva o para hacer ejercicio. Pues decidí pedirme porque de verdad vi que en Shane hay muchas, pero muchas cosas. Entonces, pues pedí varias cosas y aquí se las voy a enseñar. Lo primero es este conjunto azul. Creo que esto definitivamente fue también de mis cosas favoritas. Porque está comodísimo. De verdad, ustedes no saben. Obviamente aquí no van a ver la comodidad porque no se vea, pero bueno, vean. Son azulitos. Bueno, es azul. Este es el top. Y estos son los shorts. De verdad, no tienen la idea de lo cómodo que están. Y siento que están así con tela gruesa que te hace como una figura así pues muy chida, muy cool. Y muy cómodos para hacer ejercicio. Entonces, le doy un 10 de 10. Por acá tenemos este conjunto que este es rojo. Vean, este es el top. Son más o menos igual. Pero este viene con mallas, no viene con short. Igual, siento que está muy resistente la tela. Y me gusta que estén así de que tiro alto para que te llegue hasta la cintura. Y pues te agarra bien, ¿saben? O sea, están con... A eso también le doy un 9, digo, ¿qué? Un 10 de 10. Ah, bueno. Acá tenemos un pantalón de mezclilla que me gustó mucho porque, vean, está todo roto. O sea, ¿viste a ver? Está todo, todo, todo roto hasta abajo. Y me gustó pues eso porque se ve cool. Aquí no se ve tan chido, pero ya puesto se ve increíble. La tela me hubiera gustado que fuera más gruesa. O sea, la mezclilla más dura todavía. Pero me gustó, así que también le doy un 9 de 10. Y por acá tenemos otro pantalón. Bueno, este pantalón, o sea, yo tengo pues varios pantalones. Pero me gustó, me llamó la atención. Porque, vean, es como de dos colores. O sea, este lado es como tipo gris. Y este es de mezclilla normal. Y está un poquito como mom jeans. Creo que así le dicen. Entonces, la verdad, se me hizo cool. Igual, me quedó un poco flojo porque, como les dije, siento que estoy pues enflacando. No sé por qué, pues ya no me quedaron estos talla mediana. Pero, bueno, entonces sí está como un poquito grande. Pero, está muy cool. Igual me hubiera gustado que la mezclilla sea más dura. Creo que este pantalón todavía está más delgadita la tela. Pero, pues igual no le veo tantos defectos. O no le veo defectos, más bien. Así que tiene un 9 de 10. Por acá está algo que me pareció increíble cuando lo vi. Son otros shorts, así largos. Y dice, me and myself. Y bueno, entonces son como verdes. Me encantó el color. Siento que la tela está también delgadita. Entonces, eso le quita puntos. Sí está como un poquito así transparentosa. Bueno, no transparentosa, pero delgadita. Pero me gustó mucho, o sea, el color y todo. Así que le doy también un 8 de 10. Bueno, es un conjunto. Vean, no sé si se usan los shorts así o al revés. Pero yo me los puse así con el cierre adelante. Traen como un cierrecito. Y bueno, pues son negros, cortos. Y viene como con la blusita. Que es de manga larga. Yo solo lo pedí en realidad por esta blusa. Porque me pareció muy cool. Y trae también su cierre. Solo desarrollé así. Pero bueno, es de manga larga y está cortita. La verdad, esto sí me decepcionó un poco. Porque la tela está muy, pero muy delgadita. O sea, vean. Está demasiado delgadita. Los shorts no me gustaron tanto. Porque traen como el elástico así, pues muy chiquito. No trae como así a la cintura. Pero, sin embargo, el top de verdad me encantó. Este sí me gustó. La tela también es delgada. Pero siento que está muy chida para cualquier ocasión, ¿saben? O sea, no sé. Me gusta mucho. No lo usaré con los shorts. Tal vez esto lo usé para dormir. Pero bueno. Le doy... Es que a esta blusa le doy un 10 de 10. Y a este le doy un 6 de 10. Bueno, acá está otro conjunto. Otros shorts de estos. Pero estos son azules. Me gustó mucho que estos sí traen elástico más grueso. Vean, es lo que les digo. Está muy cómodo esto porque te agarra mejor. La tela está un poco más gruesa, la verdad, sí. Igual, o sea, por adentro no está así, pues, calientita ni nada. Eso si pensaban que era como tela suave y así. Pues no tanto, la verdad. Y viene con su prop-top sudadera. Me gustó mucho. Está muy cómodo, la verdad. Está suavecita de acá afuera porque de adentro, pues, no tanto. Y trae sus manguitas bonitas. O sea, siento que los detalles están muy bien hechos. Y, pues, está muy cool. Así que le doy un 10 de 10. Ok, acá está algo que también es ejercicio. Son estas mallas que cuando las di me parecieron súper, súper cool. O sea, los colores están hermosos, de verdad. Y esto me gusta también que sea de tiro alto. Pero la tela está muy delgadita. De verdad, está tan delgadita que se transparenta horrible. Creo que es lo que más se transparenta de todo lo que pedí. O sea, de verdad, ni siquiera me lo podía poner porque se notaban horribles los calzones. Entonces, pues, creo que sí me decepcionó. Los colores están bonitos. Pero, pues, le doy un 7 de 10 por la transparencia. Igual sí es tan cómoda la tela, pero, pues, qué lástima. Ok, seguimos con los trajes de Barbie. Esta vez pedí tres porque, pues, la verdad, los pasados me gustaron. Pero solo pedí uno pasado. ¿Cuántos pedí? Creo que solo he pedido uno de Shane. ¿O dos? No me acuerdo cuándos he pedido de Shane. Pero, bueno, pedí este que, la verdad, está muy, pero muy chido. Me gustaron los colores porque es tipo tie-dye. Pero, no sé, la forma está un poco rara de las figuras que tiene. Los colores me gustaron muchísimo y, de verdad, me agarró muy bien. Creo que el calzón fue el que mejor me agarró de todos los calzones que pedí así. Pero, bueno, está muy chido. La tela, o sea, la tela es de traje de baño y, pues, está bastante bien. La hechura, se le dice así, está bien. Y todo. Entonces, le doy a este un 10 de 10. Ok. Este es el siguiente. Me gustó demasiado en cuanto lo vi por el diseño. O sea, de verdad, el diseño está hermosísimo. No hay nada que decir acerca de esto. Y también me gustó como la forma, ¿saben? Pero creo que el calzón me queda un poco, o al menos no me gusta esta forma que tienen los trajes de baño. Que son como delgaditos, así de abajo. Porque me gusta que estén como más tapados. O sea, me gusta enseñar. Entonces, pues, la verdad, no me gustó tanto eso. Pero, sin embargo, me lo pude acomodar más o menos de una forma que no se vea tanto. Así que le doy un 9 de 10. Igual, ya solo me falta que alguien me quiera llevar a la playa. Así que en los comentarios díganme quién me lleva a la playa, por favor. Ok, bueno, lamentablemente ya casi se acaba esto. Pasamos a la tercera caja. Y empezamos con el último traje de baño, que, bueno, es este. El diseño es exactamente el mismo que el otro. O sea, la forma del traje de baño. Pero, pues, este es morado con puntitos blancos. También trae su listoncito aquí abajo. Y el calzón es exactamente igual. Bueno, creo que este está un poquito más tapado. Así que, bueno, este sí le doy un 9 de 10. Me gustó más como me acomodó, no sé por qué. No sé qué tiene, que de verdad me acomodó excelente. Siento que me hace ver como si tuviera un cuerpazo, aunque no lo tenga. Bueno, es un top. Es como color fosforescente con negro. De verdad, la tela está hermosa. Tiene como estas cositas abiertas que hace que se vea más cool. O sea, el color no se diga, es hermoso también. Se ve muy, muy cool. Y viene en conjunto con sus shorts cortitos. También trae amarillito aquí. Y la tela está increíble, de verdad. Muy gruesa. Me gustó. No sé, amé los colores también. Así que esto le doy también un 10 de 10. Esto es un poco loco por los colores. O sea, están muy fosforescentes. Pero está demasiado cool. Es como un pants tiktoker. Entonces, me gustó porque también trae el cinto. Es igual que el otro. Igual, la tela está un poquito delgada. Pero este sí me gustó la forma. Así que sí le doy un 10 de 10. Yo desde hace mucho tiempo quería como un mono. No sé cómo les digan a esto. Jumper o no sé. Me gustó la tela. Está brillosa. No está tan gruesa como me hubiera gustado. Pero de verdad, como que me encantó. Le doy 10 de 10. Ok, creo que sin dudar este fue el producto que más me decepcionó. Bueno, vean. Es un conjunto. Este está muy cool, la verdad. Pero en la foto, la verdad, yo lo vi negro. Y aquí, la verdad, me llegó azul. Sí le doy un 5 de 10, yo creo. Por acá vienen estos pantalones de mezclilla también. Me llamaron mucho la atención porque, vean, tienen sus botones. De verdad, tampoco no se ve increíble. La tela igual está delgada. Creo que en todos los pantalones está más delgada que los pantalones de otras marcas. Pero, o sea, no. Sí está muy bonito. También me preguntan mucho en qué talla pido mi ropa. Y bueno, la pido toda en chica o mediana. Los pantalones los pido en mediana. Y las blusas las pido en chica. Ok, acá está el mismo caso de la blusa rosita que les había enseñado. Que las pedí porque me gustó la blusa blanca que es tela de licra. Y bueno, esta no es tela de licra, pero también está bonita. Así que también les doy un 9 de 10. Esta blusita es de tonos pasteles. Está muy linda. La tela está increíble. Creo que estas blusas son las que más valen la pena porque literal te cuestan 100 pesos exactos. Y pues, o sea, están muy bonitas. Ok, esta de acá es una sudadera. Siento que igual para hacer su sudadera está delgadita. Pero está bien porque pues así no te da tanto calor cuando la usas. Pero me encantó el diseño. Así que les doy un... Un 9 de 10. Ok, lamentablemente llegamos a la última cosa de este haul. Ok, lo último son estos shorts que me gustaron mucho cuando los vi porque se ve como muy padre el blanco con el negro. Está padre la tela. Siento que igual se transparenta un poco por ser blanca. Pero me gustó como acomodan y todo. Así que también le doy un 9 de 10. Y bueno, oigan, eso ya fue todo por este video o por este haul. Les recuerdo mi código de descuento para que pues compren y les haga 10% de descuento. Se los dejaré aquí. Faltan todavía dos cajas para llegarme. Creo que faltan 23 cosas si no me equivoco. Así que haré segunda parte de este video. No lo quise ser completo. Porque una, van a tardar más en llegarme. Y dos, porque pues luego se hace muy largo y muy aburrido el video. Así que espérenla. Y también vayan corriendo a mi Instagram. Que se los estaré dejando aquí. Porque el siguiente video del haul va a ser un... Mis seguidores deciden mi ropa para comprar en Shane. Así que pues vayan para que ustedes voten. Espero que les haya gustado muchísimo este video. De tanto así para que dejen su like, se suscriban y activen la campana de notificaciones. Porque así YouTube te puede notificar cuando yo suba un nuevo video. Gracias por verme y les mando un saludo y un beso. ¡Los amo!